incendio en el Cañón de San Lorenzo ya casi llega al área de reforestación de la Narro. Ya lo habíamos, se lo habíamos adelantado en nuestros diferentes espacios noticiosos que la conflagración allá al sur de Saltillo estaba muy cercana a los predios de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro que son utilizados para desarrollar arbolado que se destina para labores de reforestación. Nos informan que lamentablemente el fuego está a nada de llegar a esta zona que está destinada para reforestar zonas dañadas o donde se requiera. Lamentable, lamentable también urge la ciudadanía que se done también material, material para combatir a las llamas. Mientras tanto, también como ya se esperaba y como lo había anticipado la profauna, estos incendios en las zonas boscosas de la región sureste han ocasionado que los animales huyan del fuego y busquen comida y refugio en áreas alejadas a su hábitat natural, lo que puede resultar peligroso para las personas. Primero, se había reportado la presencia de un oso negro en la colonia Ampliación Teresitas, allá al sur de Saltillo, por el Cañón de San Lorenzo. Ahora tocó el turno a los visitantes de las cabañas de Bosques de Monterreal, esta zona turística allá enclavada en la Sierra de Arteaga, en donde una familia que se hospedaba en una de estas cabañas, solamente para pasar el fin de semana, pues tuvo este encuentro que usted está viendo en pantalla con un ejemplar de oso negro. En el video, que en unos instantes escucharemos, pues se ve cómo la familia, algunos entran en pánico, incluso una mujer, pues sugiere darle de comer a este animal, lo que las autoridades han señalado que no se debe hacer. Si podemos escuchar el video de producción. ¡Vamos a darle de comer! ¡No, luego no se va! ¡No se va! ¡Olea, asegúrate que María es que está adentro! ¡Sí, está adentro! ¡Ya no salió! ¡Asegúrate! ¡Muy! ¡Ya me ha dado la mamá! ¡Y la mamá me ha dado más que me ha dado! ¡A tu prima! ¡A tu prima! ¡Alec, ya no vayas a salir, Alexander! ¡Tiene miedo! ¡Mira! ¡Eso es un oso! ¡Y por qué tiene así las orillas! ¡Pues así salió! ¡Ay, chiquito! ¡Le va a salir la mamá! ¡Tiene miedo! ¡Mira ahí son los señores! ¡Ya lo vieron! También se han reportado la presencia...